A ver mujer, no me voy con cualquier fulano De todas ninguna cría a mí me engaña Te lo juro, pola amo, que no pasa nada Confía, confía, te lo digo, estando en grana Despierto a absurdas mañanas, sin tu olor en mi sábana No sabes la rabia contenida, seguiré sufriendo en el alma Sigo con esa migraña, por tu pelo negro, por tu pelo negro En mis entrañas, simple trato, simple, arriba y abajo Nadie por ti carajo, solo chicos majos Me arrimao al círculo, reteneciente a ese vínculo Cabeza de serie, por instinto, títulos no he otorgado Desde que pinto, años y años, siempre el mismo Nunca cambié, te lo juro, por mi fin He llegado a fumar la Kenke, bolsa de China Prensas con cara de presidentes No lo ha, no lo ha, no lo ha, no hula mi mente A mí se ha chiflop, puro pan Dejas me ike, sacudo todo, aroma a Kenke Me aprieto uno, me quema un finger Risas y solo palique, defumar esto, homie No hay que me quite Tengo un aroma no te lo dije Joder a mi puerta pa que nos invites Tengo un aroma No te lo dije Joder a mi puerta pa que nos invites A ver mujer, no me voy, coca que fulana, de todas ninguna cría, a mí me engaña, te lo juro, por la ama, que no pasa nada, confía, confía, te lo digo, estando en cana, despierto, absurdas mañanas, sin tu olor en mi sábana, no sabes la rabia contenida, seguiré sufriendo en el alma, sigo con esa migraña, por tu pelo negro, por tu pelo negro, en mi, en mi se entraña, simple trato, siempre arriba y abajo, nadie por ti carajo, son los chicos majos, arrimao al círculo, perteneciente a ese vínculo, cabeza de serie, por instinto, títulos otorgao, desde que viento, años y años, siempre mismo, nunca cambié, te lo juro, por mi piña, he llegado a fumar la quema, bolsa de china, prensas con cara de presidente, rolojas, rula mi mente, déjame ser aquí, bro, puro papi, hojas, make, sacudo todo, aroma, venga, me aprieto uno, me quemo un finca, risas y solo palique, de fumar esto, homie, no hay quien me quite, tengo un aroma, no te lo dije, golpea mi puerta, pa' que los invite, tengo un aroma, no te lo dije, golpea mi puerta, pa' que los invite, tengo un aroma, no te lo dije, golpea mi puerta, pa' que los invite, tengo un aroma, no te lo dije, Cali B, you know, ha, 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 Gracias por ver el video.